¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Toda mi raza? Chacalosa, perrona, mamalona, muy buenas tardes, buenas noches, ya son tardes aquí, son las seis de la noche, es lunes y quiero que conozcan los famosos grillos, miren, los famosos grillos que se comen, supuestamente, estos grillos, pues se comen, ¿no? Yo nunca, nunca había probado los grillos, la verdad, va a ser la primera vez que yo pruebo los grillos, este, por ahí un amigo mío compró una bolsa de grillos y pues yo no sabía que se comían los grillos, la verdad, había oído que los comían con huevo, no sé qué, pero hasta el día de hoy, pues ayer compraron una bolsa de un amigo mío y me trajo, desde México me trajo una bolsa de grillos, yo sabía que se comen las víboras, que se comían muchas cosas, pero los chapulines, pues jamás había pensado que también los chapulines se comen, aquí tengo una bolsa, si la miras, mira, está llena de chapulines, no sé si la miras, los chapulines aquí, mira, estaba gordito, ok, aquí está otro, vamos a ver, vamos a ver cómo saben los famosos chapulines, ok, mmm, 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 se cayó, no saben qué saben, mmm, saben como a, como a carne seca, mmm, como una botana, mmm, es una botana, una botana media, media mamalona, está más o menos, mmm, no son mis favoritos, pero, pues son los famosos grillos que se comen, miren, aquí está, miren, así es que, si quieres comer un grillo, puedes comerlos con, creo que con huevo, no sé, con muchas cosas, te invito, a que pruebes los famosos grillos, hoy, en este día, fue un día muy productivo, tuvimos mucha chamba, todo salió bien, gracias a Dios, le mando un saludo a toda nuestra gente que nos ve, le mandamos un saludo a toda nuestra gente, hoy, fue el día que probé los grillos, aquí están los famosos grillos, miren, están doraditos, y pues, son grillitos, son animalitos del campo, no tienen nada de malo, están doraditos, grillos, te los recomiendo, una botellita con chilito, limoncito, la verdad, están mamalones, los famosos grillos, Juanito Miyazuki te los recomienda, chírate un grillito, mamalón, perrón, chacalón, con su chilito, limoncito, cebollita, y todo el pedo, ahí estamos raza, que pases una feliz tarde, y voy a seguir comiéndome, mis famosos grillos, que truene, guáchela, está mamalón, ahí está, los grillos, mamalones, chau,